¿Qué hicimos para merecer estas autoridades? Salen con videitos, salen noticieros a decir que se deslindan de cualquier responsabilidad, que ellos no tienen la culpa, que es aquel o que es el otro. ¿Qué hicimos para merecer estas autoridades? Se les olvida que ustedes, a mayor o menor medida, tienen la culpa de lo que está ocurriendo. Ustedes son los responsables de nuestra seguridad. ¿Qué hicimos para merecer estas autoridades? Que no son empáticas con lo que está ocurriendo, que no son empáticas con la familia de Alexis, que es lo más importante, justicia para Alexis. Queremos más actividades, queremos más programas para que no ocurra más Alexis, para que no ocurra más feminicidios, para que no ocurra este terrible problema que nos está ocurriendo aquí en Benito Juárez. En Quintana Roo, desde el 2017, se ha duplicado la muerte de mujeres. ¿Qué hicimos para merecer estas autoridades? Necesitamos gente más empática, gente que sepa el dolor de los manifestantes, que no los manden a disparar. Necesitamos menos políticos, necesitamos gente empática, necesitamos más guerreros, gente que le eche ganas, gente que realmente sienta lo que está ocurriendo. Necesitamos menos políticos y más guerreros.